El Club Generación 77 realizó la segunda edición de la mini travesía natatoria al Lago San Pablo con deportistas de las categorías infantil y prejuvenil, consentiendo a 187 participantes de varias provincias del país. El evento se cumplió el sábado 9 de noviembre desde las 8 horas, un ambiente mágico de este escenario natural. La partida se registró desde el sector de la playita teniendo como destino el muelle Chicapán con una distancia de 2.000 metros para las categorías 9-10, 11-12 y 13-14 años, tanto en damas como en varones. Adicionalmente, se cumplió con una prueba de 1.000 metros para los infantes menores de 9 años. Desde el arranque de la competencia estuvo liderada la prueba por parte de Eddie Esteban Muñoz, sin embargo, dieron dura lucha, Steven Yaunyan, Dana Martínez y Arton Chávez, quienes estuvieron a punto de arrebatarle el primer puesto, sobre todo en el cumplimiento del primer kilómetro. A la falta de 500 metros, nuevamente, Eddie Esteban Muñoz se adelantó con unos 20 metros, estrategia que le permitió llegar en solitario en el primer lugar con un tiempo de 25 minutos. Fue una competencia bastante dura, pero hicimos una táctica que salió bastante bien, salir rápido, aguantar el ritmo y quedar primero hasta el final. Nos salió bastante bien esa táctica con mi entrenador. Y bueno, me sentí bastante bien en el agua, entonces salió todo como quería. El segundo casillero fue para Steven Yaunyan, mientras tanto que el tercer puesto en el cuadro general para Dana Martínez. Así es, porque nuestra idea era salir primeros, y pase lo que pase, aguantar y al último rematar. En la serie Damas, la triunfadora absoluta fue Dana Martínez, pese a tener 12 años, no tuvo contatiempo para pelear esta distinción. Bueno, pues al principio fue un poco desesperante, porque todos por el avance de querer ir primero se clavan, y no, es un poco difícil, pero después ya tienes que controlar tu frío y ir a la punta y seguir. En la categoría 13-14 años, Belén Guerrero se adjudicó el primer puesto. El agua muy fría, como siempre, pero en verdad las aguas abiertas es una competencia de mucha paciencia y que requiere también mucho entrenamiento. Hubo bastante presión, ¿no? Sí, bastante presión, porque íbamos con los hombres, entonces eso hace presión también. Por su parte, Milena Sánchez culminó en el primer puesto en la categoría de los 9-10 años. Mucho frío, sentía que me iba para un lado, para el otro, así. ¿Pero qué tal la experiencia? Bueno. La mini travesía infantil y prejuvenil dejó un balance positivo, se destacó desde la coordinación. Estamos como unos 187 nadadores en las diferentes categorías, estamos en este curso, están llegando los últimos 20 nadadores. Que sea todo para bien y que estamos todos con este ánimo. Con imágenes de Edín Humberto Mafla, informó Gobonilla en TVN Canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!